No hay ningún escenario que don Ignacio López Tarso no haya pisado. Sus 91 años no significan ningún impedimento en la actualidad para seguir haciendo lo que ha hecho a lo largo de más de 65 años, actual. Su magnífica voz, su dicción y su imponente figura le han dado vida a personajes diversos de clásicos de todos los tiempos. Un enorme tigre cuyo legado está más que presente en el panorama cultural de México y de otras latitudes. Y eso lo sabe más que nadie Juan Ignacio Aranda, un pintito cuya infancia, al lado de un grande, le enseñó el camino, actuar. ¿Qué más? Siempre ha tenido mucho trabajo mi papá, siempre. Qué envidia. Pero generalmente lo recuerdo en las comidas. Como toda familia mexicana, nos sentamos alrededor de una mesa a buen comer.